Salina Obando, soy abogada. Mi nombre es David Varas, tengo 27 años, ingeniero eléctrico de profesión, me dedico al rubro de la Sistema de Conferencia en Dios. Mi nombre es Marcia Santana, soy abogada. Yo soy Estefani Morales, soy ingeniera eléctrica. Mi nombre es José Luis, soy Santiago Casado, yo soy constructor. Mi nombre es Piero Baceli, soy ingeniero industrial. Mi nombre es Junior Guillén Cisneros, mi nacionalidad de Perú, yo soy mecánico. Tengo 31, vivo en Antofagasta. Actualmente me dedico a la inversión inmobiliaria. Mi nombre es Pablo Larraín, tengo 36 años, trabajo en una empresa de e-commerce. Soy Felipe Armijo, soy ingeniero comercial. Brokers digitales fue la primera que yo comencé a escuchar, y yo escuchaba muchos workshops, como te decía. En uno de esos workshops, que si se pudiera recuperar el IVA de un departamento, no tenía ni idea. Yo empecé a ver brokers digitales, y ellos hacían mención contigo respecto a cómo se podía hacer la recuperación del IVA al comprar una propiedad. Tenía al principio mucho desconocimiento del tema de la recuperación del IVA. Sentía que tenía que conseguir más información. Yo no tengo mayor estudio en el tema inmobiliario. En este caso, yo me metí mucho con brokers digitales. Y no fue hasta que leí una entrevista en el diario, en Loom, los brokers digitales, y necesitaba yo una empresa que tuviera la experiencia y la expertise que se requiere en esto de la inversión inmobiliaria para poder recuperar el IVA. Estaba media nerviosa de si se podía, básicamente, por todos los cambios que hubo en las políticas, en el gobierno. Yo no tenía idea del tema de la evolución del IVA, hasta que la chica de la inmobiliaria me entregue las últimas llaves. Me dice, me imagino que voy a hacer la devolución del IVA. Y digo, ¿qué es eso? Compramos el primer departamento. En el proceso de que compramos uno, compramos un segundo departamento. Y de ese recuperamos el IVA de 7 millones y medio. Terminé comprando un departamento. Tuve la recuperación del IVA de esa propiedad. Fue 12 millones 976 mil pesos. Fue increíble. Compré dos niveles. Una en 78 millones y otra en 61, creo. Y fue espectacular cuando lo recibía. Y hoy que ya esta cuestión es real. Hace menos de dos semanas recibía la cuenta corriente y voy a tomar esto y lo voy a volver a reinvertir. Invertimos en tres departamentos, cuyo cuantía total, considerando los tres, era aproximadamente 2.000 UF. Logramos recuperar aproximadamente 58 millones. Y logramos recuperar el IVA de la compra. 4.500 UF y logramos recuperar alrededor del 15.000 UF. Tenía dos propiedades, dos casas acá en La Serena. Y justo se juntó las dos casas que me van a devolver más un departamento. Todos esos juntos hicimos la devolución de IVA. Ahí salió un promedio de casi 30 millones de la devolución de IVA por las tres propiedades. Y más un crédito de consumo, pude comprar un departamento al contado. Recuperamos el IVA así con mi marido porque mi marido también compró uno. Y logramos recuperar el IVA de los tres departamentos. Y en conjunto con Mario, hoy día estamos comprando cuatro departamentos nuevos. Y pretendemos volver a reiniciar el ciclo con esos cuatro nuevos departamentos. Y incluso estamos viendo la posibilidad de sacar un quinto. La devolución fueron como de 30 millones, algo así. Fue alrededor del 14, 15% de esas 6.000 UF, cerca de los 65, 70 millones. Estamos pagando ya en 100 cuotas de las entregas futuras. Y a esas obviamente también le vamos a recuperar el IVA. Mi patrimonio creció así exponencialmente en alrededor de 10.000 UFs. Y recuperé el IVA de alrededor de 50 millones de pesos. Ahora estamos ya casi listos con dos departamentos más que hemos comprado. O sea, compramos el primero, el segundo que compramos y ahora estamos viendo dos más. Queremos terminar por lo menos este año 2024 con cuatro departamentos y el 2025 ir por dos más. Vamos a volver a requerir el servicio, no lo soltamos más. Me siento plena que es una propiedad que ha ganado plusvalía desde que me lo entregaron. No pensé que iba a llegar a eso. Si uno no lo hace, ve pasar la plata por el lado de uno. Y en principio dices, ve a una casita. Ya, un departamento para la inversión, para la vejez, para mi jubilación. Pero después, ah, si compré una, ¿por qué no puedo comprar otra? Uy, danzando. Lo que va a pasar por todos lados. Parece estas cuestiones de, ¿cómo se llama? Reparto de dinero, ah, andan los gringos. Pero, oye, ¿sabéis qué es lo que me llama más la atención? Más allá de la cantidad de millones, 50, 30, 60, es un lenguaje entre ellos bastante coloquial y divertido. Que me encantaría estar ahí también. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría estar. Pero me llamó la atención. Profesionales, mecánicos, psicólogos, enfermeras. O sea, no hay un estereotipo en el cual puedan decir, ¿sabéis qué? Solamente los que tienen muchísimo dinero pueden ganar. Principalmente es saber invertir. Y para eso estuvimos en este workshop. ¿Cómo estás, Ignacio? Está ahí, estáis muteado amigo mío. Estaba Fifi ladrando, así que te muteaste. Ahora sí. Quiero aprovechar de dar la bienvenida a todos. En esta primera parte va a estar principalmente Eduardo. Y luego me voy a agregar yo a la presentación. Y vamos a terminar haciendo respuesta a preguntas frecuentes. No habrá espacio para preguntas en vivo. Pero pueden tomar nota de escribir todas sus preguntas. Y hacerlas mañana en el programa de inversiones digitales 8.18. A las 8.18 de la mañana. ¿Cómo ha sido la tónica de todas las clases de esta semana? Con eso dicho, Eduardo, te dejo avanzar rápidamente. A ver si queremos llegar a puerto. Hay harto escocional que viene en el día de hoy, ¿no? Sí, pues vamos, vamos, vamos avanzando. A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar en este desafío de la inversión inmobiliaria? Ese es el nombre que le dimos a nuestro workshop, donde todos nosotros como Comunidades Brokers Digitales hemos creado, hemos tratado de enseñar, de partir, de impartir algunas instrucciones, alguna información que sea de utilidad para el día viernes. Ya estar con este workshop especial del Brock Friday. Ahí vamos a partir con todo. Te hemos estado mostrando absolutamente todas las variables. Cómo invertir en departamento y que tú logres que se paguen solos. Ya hemos detallado cómo se puede hacer esto siempre de una forma financieramente responsable. No lanzarnos las partes, no correr, no. No tomar demasiados riesgos, los cuales finalmente, más allá de ser una inversión, nos pueda perjudicar. En la clase de hoy vas a descubrir cómo invertir en más de un departamento. Si algo viste en el video de hace poquito fue como, bueno, si puedo con uno, ¿por qué no voy por otro? ¿Y qué pasa si voy por dos y después por tres y después por cuatro? Y ahí sí llego a esta danza de millones que se veía recuperando, iba ganando, plusvalía, etcétera, etcétera. Es aquí cuando alcanzan la libertad financiera. Y aquí cuando estamos hablando de este tema de ya tener más de una propiedad, dos o tres o cuatro o cinco propiedades, como habían personas. Uno más, el mecánico se compró una casa al contado, bueno, está bien, pero él se compró una casita al contado. O sea, ¿qué quiere decir con esto que se puede? ¿Y qué queremos que estamos buscando? Bueno, a lo mejor hay gente que está buscando pagarle la universidad a sus hijos, otros dejar herencias, otros asegurarse, como no les gusta lo que van a sacar de jubilación. Bueno, a lo mejor esto puede potenciar. Pero ahí está el tema de la libertad financiera. La libertad financiera no es nada más que otra cosa que ganar dinero con estudio. Ganar, a muchos dicen, ganar dinero con una segunda entrada que no le dediquen mucho tiempo. O sea, incluso que estés durmiendo y estés ganando plata. Igual que los millonarios, los futbolistas, ¿te acuerdas? Mira, este compadre gana como 10 millones por hora, se subimos a esta hora y se gana 30 millones. No hemos llegado a esa altura todavía. Puede ser que se dé en algún momento, pero hay que partir por algo. Hay que partir por el ingreso vacío. Y es a través de esta estrategia la que tú logras conseguir el objetivo que tú quieras. A lo mejor, como lo dije recién, algunos quieren comprarse su casa propia, como apareció por ahí, otros alcanzar la libertad financiera, mejorar su situación, ser libre geográficamente. Y principalmente, ojo con esto, a lo mejor muchos quieren una meta muchísimo más alcanzable, que a lo mejor puede ser la tuya, que es que los ingresos producidos por la cantidad de departamentos que tú tengas superen a tu ingreso principal. Que pasa de ser el segundo ingreso, ah, no, 300 lucuitas, pero yo gano un millón y medio. Ah, sí, este me deja 300, otro 300, otro 400, y resulta que no te diste ni cuenta, te compraste 4 o 5 departamentos y estás ganando más dinero. Pero, por este lado, que quizás por tu ingreso principal. Y ahí es donde muchos dicen, uff, voy a descansar un poquito, voy a sacarle la pata al acelerador y capaz que necesita, le doy tiempo a mí para seguir avanzando. Y vas a ser quizás del 99% de los chilenos que quieren eso, pero no lo consiguen. A lo mejor, si tú te das cuenta y te organizas, te garantizo que vas a poder lograrlo. Dicen que todos los caminos llegan a Roma y, bueno, es un dicho que viene desde que existía Roma. Pues ahora ya no existe Roma, solamente en la ciudad, pero igual hay muchos caminos que llegan a él. Nosotros le llamamos romanos a los que llegaron, cariñosamente, y a los que están como tú en días de llegar, le llamamos gladiadores. Así que prepárate, sácate la modorra, levántate, ponte tu armadura y prepárate para llegar allí, allí a ese lugar, a esa Roma, que da lo mismo cuando sea, da lo mismo que sea. Es muy personal. No es la tuya, no es la mía, es solamente, no es la mía, no es la del vecino, no es la de Ignacio, no es la del señor director, es tu propio camino. Bueno, en la clase de hoy también vamos a presentar un adelanto de algunos bonitos de que vienen en la presentación, en el Rock Friday. Así que ojo con eso, anótalo y prepárate. No te preocupes si no pudiste entender alguno de estos cálculos que hicimos durante este evento, durante la clase 1 y la clase 2. ¿Por qué? Porque para allá vamos a ir, señores. Prepárate porque sí o sí vas a tener que tomar tu propia estrategia de inversión. Señores, en la clase 1 de este 4 mostramos lo que no hay que hacer. Qué rico que te muestres lo que no hay que hacer. Qué rico que te digan, ten cuidado con los errores. Pero algunos dijeron, ah, yo ya lo cometí, yo ya tengo mi casa propia. Yo ya me endeudé. ¿Qué hago? También dijimos cómo salirlo. Cómo salir de esos errores. Una cosa es no cometerlo y otra cosa que gente dice, chuta, yo ya tengo 2. Quédate tranquilo. Porque esos errores, entre Ignacio y yo, los cometimos prácticamente todos. Y por eso nos volcamos para enseñárselo a ustedes. Coloquialmente le pusimos los 7 pecados capitales porque son pecados, sí. Capitales también. Pero no porque te vaya a matar o vaya a hacer cualquier cosa como lo tenías. No, no, no. Lejos de eso. Te va a doler el bolsillo. Si los cometes, te va a doler el bolsillo. Por eso es importante saberlos, estructurarlos, agregarlos a tu propia estrategia de inversión. Y como sea después, avanzar por leer. En la clase número 2 que hicimos el día de ayer, te diste cuenta de cómo hacerlo. Ok, ya sé cómo no hacerlo, ya sé los errores que no cometí, ya sé manejar el arriendo, ya sé manejar la casa propia, sé que tengo que invertir, preocuparme en la ubicación, los controles de esos barrios emergentes. Pero bueno, y ahora, los desafíos como inversionistas. ¿Cómo pagar el pie? ¿Cómo calcular? ¿Cómo hacer tu propia estrategia de inversión? Ah, pero si para eso no hay una reunión de análisis, sí. Pero llega con esa estrategia de inversión para después decirte, mira, este es el camino. Ah, mira, coincidimos. Yo también lo tenía preparado. O a lo mejor tenés razón. Tengo que correr esto para poder llegar a mi Roma personal. ¿Te diste cuenta de que hablamos ya de un lenguaje mucho más técnico? Barrios emergentes. ¿Cómo es la ubicación de estos departamentos? ¿Qué pasa si yo vivo afuera? ¿Te acuerdas de la clase número 2 donde lo vimos? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Cómo lo hace la gente? ¿Por qué la mayoría de la gente que está afuera? Afuera me refiero a regiones, que yo me incluyo dentro de ellos, no vivo en Santiago, pero en Santiago está la mejor oportunidad de inversión. ¿Cómo arrendar un departamento yo viviendo fuera? ¿Cómo darme cuenta cuál es la mejor comuna? Si viste la clase 2, te vas a dar cuenta que enseñamos también, lo complementamos, pero lo tratamos en mucho mayor profundidad, cómo encontrar esos lugares. ¿Cuál es el error más grande del inversionista? Uno de los errores más grandes, que es no saber dónde comprar. Y dejarte llevar por artículos, por cosas que se ven en la televisión, que hablan de una comuna entera. No, 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 no. El inversionista de Arorca Digitales sabe dónde lanzar ese dardo. También vimos cómo recuperar financiamiento, cómo usar un 70% de financiamiento. Me convendrá. ¿Qué pasa si me están dando el 80? Tengo que ir por el 80, poner el 20. ¿Qué pasa cuando yo pongo el 70? Cuando yo pongo el 20, el 25, el 30%. ¿Qué pasa con la diferencia entre el arriendo y el dividendo? Hoy día, ¿cómo manejamos la tasa con respecto al arriendo con el dividendo? Hicimos muchos cálculos. Eso es lo que te quiero decir. En la clase 2 también vimos por qué y cómo ir agregando a tu propia estrategia de inversión la variación de la tasa de interés. Cómo ir bajándola durante el tiempo y cómo ir adelantando esos pagos. Si te das cuenta, sacamos los cálculos, sacamos la calculadora, vimos cómo hacerlo. Así que por eso quiero que te diga que te felicito porque estás aquí. Solamente los más interesados son los que llegan a esta clase. Esta clase es para la gente de raza. Esta clase es para la gente que tiene garra. No es para cualquier persona. Si estás a ti, siéntete tú orgulloso porque estás aquí. Porque te vas a aprovechar de la oportunidad que vamos a lanzar el día viernes en nuestro Black Friday. La estrategia ciclo y superciclo. Eso es lo que te vamos a enseñar hoy día. Hoy día te vamos a enseñar cómo invertir en el primero y no dejar la puerta cerrada para el segundo. Ni para el tercero ni para el cuarto. Porque eso sí que es importante. A lo mejor tú hoy día calificas y si tú vas a cualquier parte, y te lo digo, a cualquier parte, te van a vender un departamento. Pero no te van a vender una estrategia. Porque la estrategia se hace en base a mi necesidad. Si yo digo yo quiero tener cinco departamentos de cinco años, yo califico perfectamente para el primero hoy día. Pero si cometo un error, no voy a pasar nada al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Se va a ver perjudicada mi estrategia porque puse todas las fichas, compré mal en el principio, lo que me impide seguir adelante con esta estrategia. Esa es la diferencia, amigos míos. Esa es la diferencia cuando tú vas a una sala de venta o a cualquier parte. A lo mejor tenés todas las condiciones para hacerlo. Pero si lo haces de mala forma, te pegas un tiro en los pies solamente. Vamos a ver eso, la estrategia, cómo recuperar el IVA, puede ser. ¿Cómo tengo que darle esa vuelta a todas estas personas a recuperarles? ¿Cómo le doy la vuelta? Oye, pero es que hay un decreto que no me pepe. Bueno, te vamos a decir cómo es el camino más específico. Y si no, lo preguntas mañana en el live. ¿Qué es eso? ¿De qué sirve? ¿Para qué el DFL2? ¿Por qué tengo que ocupar el DFL2? Etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan realmente los microinversionistas? ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con los grandes inversionistas? ¿Actuamos muy distintos o actamos más parecidos? La única diferencia que es una distinta escala. Esa es la idea. ¿Cómo tener estos bonos que nos están dando hoy día a la inmobiliaria? ¿Vendrán en el lanzamiento? ¿Qué significa un bonopié? ¿Qué significa un aporte inmobiliario? ¿Qué me conviene más? ¿Voy por el bonopié o voy por el aporte inmobiliario? Así de simple. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Aparte, como ya te dije, vamos a adelantar unos pequeños, vamos a dar unos pequeños cogollitos de lo que se nos viene. ¿Ya? Pero para todo esto hay gente que me dice, Eduardo, me encanta, yo ya estoy listo. No es el primer workshop que veo. Ya he visto varios. Es más, ¿me he estado preparando para ello? ¿O soy de los que dicen, no tenía idea, pasaba por aquí, vi la clase 1, me enganchó, vi la clase 2, estoy viendo la H, y me di cuenta que estoy listo. Es más, me pedí una reunión de análisis previa y me reafirmaron que estoy listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la preinscripción. La preinscripción como comunidad, nosotros negociamos con las inmobiliarias. Y vamos más, ¿por qué te digo como comunidad? Porque cuando yo voy a negociar, o a Ignacio, con las inmobiliarias, nos vamos los dos. Porque si fuéramos los dos era lo mismo que tú fueras a hablar con el gerente. Nosotros decimos, tengo una comunidad que me respalda. Tengo una comunidad. Tengo personas ávidas de conocimiento y que a lo mejor ya se dieron cuenta que quieren invertir. ¿Quieres venderle tu, tú, quieres que inviertan en tu edificio? Sí, bueno, danos condiciones y mejoré a ti, mejorémoslas para todos. Entonces, mientras tú te estás preparando el workshop, nosotros estamos negociando. ¿Cuándo es el lanzamiento? A las 7 de la tarde vamos a dar el puntapié inicial al famoso Black Friday. Vamos a decir, estas son las opciones que hay para que tú te aproveches. Pero para eso te tienes que preinscribir, amigo mío. Al final de la clase te diremos exactamente cómo preinscribirte. Pero te va a dar una... El hecho de hacerlo te va a dar una ventaja. ¿Por qué? Porque el lanzamiento es el viernes a las 17, pero el día jueves las personas que se preinscriben van a tener... Se les va a enviar exclusivamente el link para que puedan ver la oferta 24 horas antes. A eso me refiero. Esa es la gracia de poder preinscribirte. Esa es la gracia de ser el primero en la fila. ¿Se han dado cuenta cuando se suben a las... A las montañas rusas en Estados Unidos? Que están los canales y dicen, me quiero subir en la primera fila. Ah, bueno, va a tener que esperar más. Sí, ningún problema, pero me quiero subir en la primera fila. Aquí al revés. Aquí se beneficia. El que levanta la mano y dice, yo me voy a esperar a escribir y yo quiero ver el lanzamiento. Quiero ver la oportunidad. Porque yo ya sé cómo hacerlo. Vas a ser premiado. Vas a poder reservar tu departamento. Ojo, son poquitas unidades. En estos Black Friday siempre son muy poquitas las unidades que ponen a disposición. Por lo tanto, si tú estás en la primera fila, vas a ser el primero que va a pasar. Que va a disfrutar del rollercoaster de la montaña rusa. O del lanzamiento como del bufet. Cuando te comí la parte más rita. A decir, hágame, mire, ese pedazo de carne. A lo mejor si te quede ahí esperando, lo vaya a mirar. Cuando vaya a volver, ya no queda carne. Esa es la gracia. Con eso dicho, muchachos. Si estamos listos, le voy a dar el pase a mi querido compañero Ignacio Corrales. Para que rápidamente nos explique el meollo de esta clase. Si ya lo dije. Ya vimos la clase 1, lo que no hay que hacer. La clase 2, lo que sí hay que hacer. Bueno, vamos con esta clase 3. ¿Cómo puedo escalar, Ignacio? ¿Qué son esos de los ciclos y los superciclos? Vamos, vamos entonces con todo sin mayor dilatación. Y vamos a explicar qué es eso de los ciclos para nosotros. Mira, la mayoría de los inversionistas, la mayoría de las personas que lo conocen, yo converso, inclusive brokers inmobiliarios, especialistas en este tema de las inversiones inmobiliarias, creen que un ciclo de inversión es cuando pagamos la última cuota del crédito hipotecario. Es decir, de aquí a 30 años más. La verdad es que para nosotros aquí un ciclo termina cuando pagas la última cuota del pie. Porque es en ese momento en cuando puedes comenzar a prepararte para un nuevo departamento. Eso es lo que para nosotros es un pie, eso es un ciclo. Ahora bien, un ciclo para muchos inversionistas, yo incluido, es mucho más que simplemente eso. Para muchos es lo que yo le llamo una terapia de shock. Es el momento en donde, pum, pones el lápiz, pones la firma, hay un shock económico, familiar, y tomas la costumbre o el hábito de pagar todos los meses una cuota para un pie. Te auto impones esta regla y esta cultura del ahorro o pago. Que no es exactamente lo mismo, son muy parecidos. Y si me preguntan mi opinión, es más potente, más poderoso. Te puede sacar más ventaja a tu capacidad de pago que a tu capacidad de ahorro. Básicamente te obligas a ajustar tu economía familiar. No hay más trámites, como cuando matriculas a un hijo al colegio, no hay vuelta atrás. Comenzaste, nunca más paraste. Sueños sin metas y estrategias claras son solamente sueños. Tarde o temprano terminarán por frustrarte. En el camino que hay, entre donde estás hoy día, y alcanzar dichas metas, dichos sueños, yo le llamo llegar allí, sea lo que sea que allí sea para ti, como decía Eduardo, libertad financiera, libertad geográfica. A mí, por ejemplo, me encanta invertir en Chile, pero vivir en Brasil. Tener esa libertad me abrió un espectro de posibilidades gigantes de vivir, ni siquiera solo de invertir. Preparar mi jubilación, para mí, hacerlo desde Brasil, para poder continuar haciéndolo en Chile, realmente fue un cambio transformacional para mí. Ahora, sin la disciplina, constancia y perseverancia, vas a poder comenzar con la motivación. La motivación te va a hacer comenzar, pero será la constancia, perseverancia y compromiso el que te hará terminar. Esto es lo que yo le llamo tu verdadero superpoder. La capacidad de comprometerte a firmar un documento, comprometerte no tan solo a pagar el pie, sino que a prepararte para un crédito cotecario, comprometerte a estar vestido de novia, de novio, es lo que llamamos acá. Sin excusa, sin echarle la culpa al resto. Ah, es que no me dijiste, ah, es que no sabía. Puede que hoy día no lo sepas. Es más, puede que inviertas sin saberlo. Pero es tu responsabilidad y tu superpoder el prepararte para llegar preparado. Tu compromiso es tu superpoder. Adquirir eso, meterlo dentro de tus venas. Básicamente, el superpoder de cambiar la capacidad de ahorro por capacidad de pago mensual. Porque tus ahorros los vas a, pues escucha bien, tus ahorros los vas a poder utilizar una única vez, en tu primera inversión. Y lo vas a poder potenciar. Felicitaciones. Si los tienes, fantástico. Una parte te la guardas para emergencia y otra parte la puedes utilizar para potenciar tu inversión. Pero una única vez, la primera. O esta. El resto depende de tu capacidad de pago mensual. Para pagar el pie. Mientras más cuotas te den para el pie, más chica queda la cuota, pero más te demoras en realizar un nuevo ciclo. Entonces, pagar cuotas es un superpoder. Porque te entrega la posibilidad de invertir, reinvertir, reinvertir, pero pagar en muchas cuotas podría, en vez de favorecerte, perjudicarte. Por supuesto, si es que no te queda alternativa a pagar cuotas más chiquititas, me parece genial. Porque te permite entrar. Pero si tú tienes capacidad de pago más alto, cuanto más rápido recuperes o vuelvas a tener la capacidad de pagar un nuevo pie, mejor. Entonces, para entender mejor esto, nada mejor que entender las etapas que va a tener un ciclo. Vamos a comenzar con la primera, que es la preparación. Esta. Mira la clase 1, mira la clase 2, la clase 3, los slides. Preguntar. Reunión de análisis. Ojalá anticipadamente a los lanzamientos. Particularmente, yo te invito a que tengas reunión con alguien del equipo. Eventualmente podría llegar a tocar una reunión con Eduardo o conmigo. Ahora, toda persona que reserve en el lanzamiento, obligatoriamente tendrá una reunión de análisis donde se diseñará una estrategia de inversión inmobiliaria a la medida. Y tal vez haya que cambiar de proyecto dependiendo sea tu caso. A lo mejor nosotros hacemos el lanzamiento de entrega inmediata, lo tuyo es entrega futura. O al contrario, entrega futura, hacemos el lanzamiento y a lo mejor lo tuyo es entrega inmediata. De cualquier forma, saldrás del proceso iniciando un camino en el sentido de dirección correcta. Paso número 2. Evaluación. No tan solo evaluarte a ti desde nuestra parte. O sea, no es solamente trabajo nuestro evaluarte. Tú también tienes que evaluarte a ti mismo y tendrás también que evaluar el proyecto. Por eso es que todo este trabajo previo es tan importante. Una vez que termines el proceso de evaluación, tienes que tomar una decisión o mejor dicho adquirir un compromiso. Ese compromiso inicia y no termina nunca más. Y yo te puedo colocar cláusulas de salida. La inmobiliaria puede ser flexible o más rigurosa. En cobrarte multas más altas o más bajas en el caso que te arrepientas. Pero aquí la gracia está en ese compromiso. Mientras más fuerte y profundo sea ese compromiso, no interesa lo que pasa en el camino, vas a salir adelante. Vas a ser resiliente el suficiente. Sin echarle la culpa al resto. Sin echarle la culpa a la economía, a la tasa de interés, al jefe, a brokers digitales, a creativos o a cualquiera que se te ponga adelante. A los inmobiliarios que son malos. Me dejaste votado o no me ayudaste. No, es tu compromiso de pedir ayuda, de venir y de resolver. Con eso dicho, pasamos al cuarto punto. Vestirse de novio. Ya lo decía yo, una vez que te comprometes, tienes que prepararte para sacar un crédito hipotecario. Salvo inviertas en entrega inmediata. Aún así, puedes perfectamente bien invertir en la entrega inmediata y comprar otro proyecto de entrega futura. Por ejemplo, si pretendes utilizar la estrategia de recuperar al IVA, bueno, eventualmente podrías hacer una firma de una promesa de compra-venta de aquí a 8 meses más. Sabiendo que vas a recuperar al IVA en 4 a 6 meses más. No, no me quiero arriesgar. Entonces hazlo a un año más, o un año medio, o dos años más. El punto aquí es que hay que prepararse. Prepararse quiere decir que tienes que entender cómo es que funciona el sistema financiero y cómo el sistema financiero te observa. Algo de eso hicimos en la clase número 2, si no lo has visto, te invito a que la revises. Con detenimiento, ahí se explicó. Se explicó rápido, pero se explicó. No lo entendiste. Live tras live, tras live, tras live. Por eso que tienes que estar en los grupos, mantenerte en los grupos y ojalá renovarte con los grupos nuevos. Para que te lleguen las notificaciones de las actividades que vamos haciendo y de los temas que vamos publicando. Con eso dicho, pasamos a la entrega. El proceso de entrega es bien dedicado, puesto que necesitas, de alguna forma, coordinar diferentes áreas. Tienes que coordinar no tan solo el crédito hipotecario, de gestión financiera, ya sea con motuarias o con bancos, o una combinación. Tienes que coordinar con la empresa de administración, que de alguna forma tiene que hacer el proceso de entrega de llaves. Esto es especialmente importante para la gente que vive en regiones o como yo, fuera de Chile. Tienes que, anticipadamente, a la firma de la escritura, tener contacto con la empresa de recuperación de IVA. En este caso, nosotros trabajamos con CREACTIVOS, como mostramos al inicio de esta transmisión y de esta clase, para que construyas la estructura tributaria que tú necesitas en base a tus objetivos. Independientemente si es el DFL2 o la recuperación de IVA, tienes que pasar por ese proceso de análisis tributario como contribuyente. Es un camino o el otro, o una combinación, o un puente. Primero los DFL2 y después la recuperación del IVA o directamente recuperar el IVA. Va a depender de quién seas tú y la estrategia que tengas como contribuyente. Y como contribuyente en tu estrategia inmobiliaria. Y también tienes que coordinar eventualmente la entrega de las llaves, el amoblado fiscal, etcétera, o el amoblado tipo Airbnb, en caso de que quieras arrendar por noche a través de estas aplicaciones de búsqueda de huéspedes. Bien, entonces el proceso de entrega también es un proceso en el cual te tienes que preparar con anticipación. Si no, te vas a detrasar bastante. Uno parece pilota ping-pong de tantos trámites que hay que hacer. Ahora bien, una vez que te entregas la propiedad, pasamos al paso número 6, que es la administración. Hay que buscar al arrendatario que pague bien, que cuide tu propiedad, pasar por todo el proceso de verificación documental y por más que tú le entregues la administración a una empresa de administración inmobiliaria, tienes que pasar por el proceso de esa entrega y búsqueda. Una vez que tienes eso resuelto, nos pasamos entonces al último paso, que es pagar la última cuota del pie. Hemos terminado un ciclo. ¡Qué sensación más agradable! Por fin pagamos la última cuota del pie. Y digo posterior a la rienda y la entrega porque hoy día en Chile sí te entregan cuotas como posterioridad a la fecha de entrega. Sí te la entrega. Has cumplido este ciclo. ¡Qué felicidad, madre! ¡Qué alegría! ¡Qué sensación de logro, 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 logro! ¡Lo logré! Eso es fantástico. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta sensación de acostarnos en la noche y decirte la paz y la tranquilidad de que lo logré? Pero dijimos que uno de los puntos más importantes era el compromiso. Y no compromiso con la inversión inmobiliaria o con el departamento porque te vas a ir a abrazar o sacarte una foto con los ladrillos. Es el compromiso con tu sueño, con tu meta, con lo que sea que te trae a escuchar este programa, este video, esta programación, esta clase. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace levantarte en la mañana aunque no quieras levantarte? ¿Qué te hace levantarte en la mañana temprano con frío, con lluvia aunque no quieras levantarte, aunque estés enfermo, con gripe? Y lo haces igual. ¿Qué es eso? ¿Qué te mueve? Bueno, esa es la misma razón por la cual tienes que repetir y continuar con tu compromiso a sacar un nuevo pie o un nuevo contrato de promesa de compraventa para seguir pagando el próximo pie y el próximo pie, la próxima cuota y la próxima cuota y la próxima cuota hasta que se termine el tiempo de los tiempos o hasta que llegues allí. Es decir, ¿qué vas a hacer con esta nueva habilidad que has desarrollado como un músculo, no? Desarrollaste la habilidad ¿qué la vas a dejar? ¿La vas a botar? Ha llegado el momento de repetir. Buscas una nueva oportunidad de inversión y te vuelves a comprometer. Vuelves a pasar por el proceso de entrenamiento que es perfecto, firma de reserva, evaluación, adquisición del compromiso con la firma y prepararte para nuevos créditos cotizados. Entonces, ¿qué es lo que es un super ciclo? Bueno, invertiste en el primero. Supongamos que hagas ciclos cada cuatro años. Entonces, compraste el primer departamento y aquí a cuatro años te lo entregaron. Estuviste pagando el pie por cuatro años. Déjame achicar esto para que se vea mejor. Pagaste el pie por cuatro años y posteriormente te entregaron al departamento. Comenzaste a pagar el pie de un segundo departamento y esta vez te demoraste otros cuatro años y resulta que para cuando termines de pagar el pie del segundo departamento ya probablemente han pasado ocho años, un poco más o un poco menos, depende de qué tan rápido hagan los ciclos y el departamento que compraste en primer lugar ya vale más. Ya se ha valorizado tal vez quieras venderlo. Si lo vendes, con esa capitalización, supongamos que lo compraste en 3.000 UFs y lo vendiste en 5.000 UFs, pero como lo compraste en 3.000 tú pagaste 20% pie, menos lo que amortizaste en el periodo, tú no le debes 2.500 o 2.400 UFs al banco como partiste. Le debes, no sé, 1.500 y si vale 5.000 entonces tienes 3.500 UFs en el bolsillo. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Y es donde los superciclos comienzan a andar. Porque ahora vas a comenzar tu tercer ciclo con tu capacidad de pago mensual y le vas a inyectar, pum, todo el capital que tienes que básicamente vas a reinvertir. Los financiistas le llaman a esto una reinversión. Los empresarios le llaman, voy a reinvertir mi capital. El capital de mi negocio lo voy a reinvertir. No voy a hacer repartición de utilidades, es decir, no me voy a llevar la plata para la casa, la voy a reinvertir. En las inversiones inmobiliarias es muy común eso. Me quedo con la plata inyectada en el negocio revivido de las rentas de este negocio. De alguna forma eso es lo que estamos buscando en la mayoría. Asegura cuando decimos asegurar mi pensión, asegurar mi futuro, de eso es lo que estamos hablando. Me gustaría compartir con ustedes la historia aquí más grande para que se vea mejor de nuestro amigo Alexander. Él de alguna forma se sentía así. Quería cumplir este tema de los ciclos y superciclos. Y esta fue la historia, y esta es la historia. Calma, que ya voy. Tengo 31 años, soy ingeniero comercial, ahora estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones. Soy científico de datos. Llegan harto tiempo viendo cómo invertir y tratar de sacarle como la mayor rentabilidad al dinero. En un principio mi meta era finalmente tener una casa propia, un departamento propio. Pero empecé primero con fondos mutuos y todo eso, y después me di cuenta que había una gran oportunidad en la parte inmobiliaria. Cuando empecé, creo que el mayor problema era que iba a quedar como demasiado oculto con la plata. Empecé a invertir con mi mamá. Entonces cada uno paga la mitad del pie, y la verdad que hasta ahora ha funcionado bien. Ya voy por mi segundo departamento y estoy esperando que el primero nos lo entreguen. Mi plan era intentar subir de cargo para tener un mayor sueldo y que te den un mejor crédito. Planeo cómo pagar todo este periodo donde voy a tener que estar pagando los dos pies. Usarlo como palanca para sostenerlo mientras estoy pagando el próximo. Planeo meterme de nuevo para el tercero, ojalá. Hay que apoyarse harto también con los partners que tienen. Ayuda mucho a... La verdad que uno hace las cosas que uno hace bien, pero no necesariamente vas a hacer todo bien. Entonces si vas a estar viendo el tema de la administración, el tema del amoblamiento, la verdad que te vas a volver loco. Yo prefiero hacer mi pega bien y dejarle a otras personas lo que hacen bien para que todo salga bien finalmente. Genial, esas historias son realmente impresionantes. Uno llega acá hoy, un departamentito, pala de G, y al final termináis con la ansiedad de comprarte más de un departamento. Y eso gracias a que logramos ver que no tan solo es posible, sino que es posible escalar estos negocios. Ahora, ¿cómo puede un inversionista comprarse un segundo, un tercero, un cuarto departamento si yo me compré mi casa, fui al banco, me pedí un crédito hipotecario nuevamente y me rechazaron? ¿Cómo lo hacen estos cabros jóvenes que tienen cuatro, cinco, seis departamentos? ¿Cómo lo hacen? La razón es que aprendieron a recuperar su capacidad de financiamiento. Es decir, esto no basta con simplemente pagar pies, sino que además debes, como decíamos recién, prepararse y vestirse de novio, que es entender cómo administrar mi capacidad de financiamiento. Y para eso, en la clase 2 hablábamos de un ejercicio que lo voy a volver a repetir acá. Es bien simplecillo y dice más o menos así. Supongamos que yo gano un sueldo de 2 millones de pesos y que tengo un departamento arrendado en 300 mil pesos cuyo dividendo es de 200 mil pesos. Entonces, ¿cuál es mi capacidad de financiamiento? Bueno, nuestra matriz de ingresos son 2 millones de pesos. Como el arriendo hace parte de mi matriz de ingresos, pero al mismo tiempo es un ingreso variable, a estos 300 mil pesos yo le tengo que descontar su variabilidad, que es básicamente el castigo o el banco le cree a esos 300 mil pesos solamente el 70%. Es decir, 210 mil pesos. Y 210 mil pesos más los 2 millones, 2 millones 210 mil pesos. Como pagas un dividendo de 200 mil pesos, lo tienes que restar a esos 2 millones 2 y por lo tanto tienes 2 millones 10. Si tú renegociaras tu dividendo y lo bajaras de 200 a 100, tendrías 2 millones 100. Si el arriendo fuera el doble del dividendo, es decir, tú hubieses arriendo por 400 mil pesos y pagar el dividendo por 200 mil pesos, serías en definitiva más rico. Esta es la razón y la verdadera razón por la cual nosotros decimos que hay que seguir trabajando para que tú entiendas, tú logres entender y logres que el arriendo sea mayor que el dividendo. Caso contrario, no tiene todo perdido. Lo único que ocurre es que supongamos que tú hubieses solamente recuperado un 80% de tu capacidad de financiamiento. Es decir, en vez de enfrentarte a un nuevo crédito hipotecario con los mismos 2 millones con los que comenzaste hace unos años atrás, ahora lo harás con un valor menor. En vez de 2 millones, 10, a lo mejor, si es que el arriendo es menor que el dividendo, con un millón ocho o un millón siete. Por eso es que es tan importante entender cómo es que funciona esto. No es que solamente con mutuarias tú vas a lograr esos multicréditos y lograr tener múltiples propiedades. No es solamente con las mutuarias. ¿Quiere decir entonces que si yo no tengo mutuarias, se muere el mundo de las inversiones inmobiliarias? La respuesta es no para quienes se entiendan cómo recuperar su capacidad de financiamiento. Yo espero que esto se haya entendido porque es este el meollo del asunto. Quien haya logrado entender la conclusión de por qué es tan importante que se pague en todos los departamentos, a través de la estrategia de ciclo y superciclo, la podrá perpetuar en el tiempo, dado que entenderá la importancia de mantener o mejorar su capacidad financiamiento. Otra forma de hacerlo, por cierto, paréntesis, sería aumentando tus ingresos. Hoy día ganas 2 millones, pero de aquí a 4 años ganas 2 millones y medio o 3. Podría pasar. Ahora, ¿qué diablo es eso de los superciclos de los cuales tanto se estaba hablando, de los superciclos acelerados? Señoras y señores, los superciclos acelerados básicamente es la recuperación del IVA, en donde yo anticipadamente recupero el IVA, que representa parte importante de mi pie. Si yo recuperara el 15% del valor de un departamento y el pie fuera de 20, estaría yo recuperando el 75% de mi próximo pie. Es más, si yo en vez de invertir en un departamento de lo mismo valor que yo invertí antes, pero invierto en un departamento de menor valor, a lo mejor ese 75% representa el 100% de un nuevo pie. Para confundirlos un poco más, voy a hacer una matemática. Supongamos que tú invierteras en un departamento de 4.000 UFs. Pues bien, el pie de 4.000 UFs son 800 UFs, que representa el 20% de 4.000. Y por lo tanto, si recuperas el 15% de 4.000 UFs, son 600 UFs. Pues bien, 600 UFs es el 20% de un departamento de 3.000 UFs. Te das cuenta cómo con un pie puedes hacer y perpetuar esto, siempre y cuando mantengas tu capacidad de financiamiento. ¿Ok? Inclusive, si la perdieras, bajando un poco el octanaje, ¿no es cierto?, el precio de los departamentos que te vas comprando, puedes hacer esta estrategia de ciclo y superciclo y acelerarlo con la recuperación del IVA. Ignacio, no entiendo nada de la recuperación del IVA. Pues bien, es importante entender que no siempre te conviene la recuperación del IVA. Voy a colocarles un video rápido para que entiendan que es lo que se ha explicado por el señor director, que se ha vuelto experto, ha salido en cuanto medio publicitario y de prensa existe, hablando del tema del IVA. Realiza clases de IVA todas las semanas, a las cuales miembros de la comunidad están permanentemente siendo invitados. Así que están totalmente invitados a participar de las próximas. Con eso dicho, no siempre me conviene la recuperación del IVA. Si yo el IVA me lo voy a recuperar para gastármelo, no me conviene la recuperación del IVA. Y tenemos casos de gente que ha recuperado el IVA y se lo ha gastado en el casino. La recuperación del IVA es para la reinversión. Punto final. Si tú no tienes intenciones de escalar tus negocios, a lo mejor te conviene comenzar o trabajar solamente en el aprovechamiento, en aprovecharte de los beneficios del DFL2. Los departamentos con DFL2, que son departamentos de menos de 140 metros cuadrados, tienen una serie de beneficios, como por ejemplo, pagas menos contribuciones, pagas menos en ingresos de conservador de bienes raíces, pagas menos tributos de timbre y estampillas, y por ahí va la historia. Es decir, quien no recupera el IVA también puede aprovecharse de beneficios tributarios. Por lo tanto, no descartar la idea de aprovecharse de beneficios del DFL2. Ahora, no te quieres aprovechar de ninguna manera de los beneficios del DFL2. Quieres partir desde el día 1 con la recuperación del IVA. Eso también es posible, pero tienes que tener un muy buen perfil financiero. Tienes que ser una novia, un novio, pero impecable, tachable. Tienes que ser la joya, la corona. Quieres que todos los bancos, tienes que lograr que todos los bancos quieran bailar contigo. Tienes que ser la más linda, el más lindo de la fiesta. Con eso dicho, para que se entienda mejor, voy a dejar aquí a continuación con ustedes la explicación del IVA por el señor director. Así es que, si ustedes me dan un negocio, aquí está. Concéntrese porque pasa mucha información, muy rápido. En este mundo solamente hay dos cosas que son 100% seguras. La muerte y pagar impuestos. Ahora, ¿cómo se pagan los impuestos? Primero hay que distinguir. Están los impuestos que uno paga como persona, cuando uno no es empresa ni nada por el estilo. Y están los impuestos que uno paga cuando uno es empresa, ¿cierto? O tributa como empresa. Cuando uno es persona, uno paga impuestos, pero paga impuestos solo sobre los ingresos. Para las personas que tienen una liquidación de sueldo, es bastante sencillo porque cuando reciben su liquidación de sueldo, hay una parte que dice impuesto único. Y ahí como que uno dice, ya es listo, aquí están pagados mis impuestos. Mucha gente no sabe que, aunque uno tenga solo liquidaciones de sueldo, una vez al año, en abril, le conviene hacer declaración de impuestos porque a veces puede tener beneficios tributarios. Por ejemplo, asociado a los intereses de los créditos hipotecarios. Y ahí no todo el mundo hace su declaración de impuesto anual y a veces se pierde algún beneficio. Pero por otra parte, cuando uno es empresa, uno no paga impuestos solo sobre lo que gana, sino sobre lo que queda después de los ingresos, restando los gastos y aprovechando los incentivos. Es decir, las empresas tienen un esquema más beneficioso. Pagan impuestos sobre la utilidad y no sobre los ingresos. Cuando tú eres persona, pagas sobre los ingresos independiente de tus gastos. Que los gastos colegios, que la casa, que no sé quién. Esos gastos no influyen en lo que tú pagas de impuesto. Cuando tú eres una empresa, todos los gastos de la empresa, ojo, de la empresa, se restan de los ingresos y tú pagas sobre la utilidad que tiene la empresa. Y además, puedes aprovechar incentivos que cuando tú eres persona no existen. Cuando eres persona, hay otros incentivos. Pero las empresas tienen incentivos específicos. ¿Ya? Y hay que entender muy bien estas dos cosas. ¿Ya? Ahora, mira, vamos a avanzar aquí en la presentación porque me pasa que muchas personas nunca han visto una factura de un departamento. Y se cree que el departamento dice ahí el valor del departamento, dice la venta del bien en raíz, que es la proporción del terreno donde está el edificio, que no paga IVA. Y luego hay un monto neto, hay un monto exento y ahí está el IVA. Entonces, en este ejemplo de un departamento, no sé si alcanza a ver, de 96 millones de pesos, hay 14 millones de IVA. Yo lo puse aquí en grande para entender el ejemplo. O sea, en este ejemplo de un departamento de 96 millones de pesos, podría llegar a tu bolsillo 14 millones y medio de pesos y la respuesta es sí. Es decir, te compras un departamento, seis meses después haces todos los trámites y te llega todo este dinero a tu bolsillo, a tu cuenta. Sí, se puede. Ahora yo empiezo a mirar esta factura que mirábamos recién y la empiezo a mirar con otro ojo. Y digo, oye, pero esto, ahí hay harta plata, son hartos millones de pesos. Vale la pena entonces entender cómo se pueden recuperar. Y otra cosa súper importante que la gente pregunta, dice, oye, pero un momentito, recuperé el IVA, pero yo todos los meses voy a empezar a recaudar el arriendo. Y si estoy a recuperar el IVA, y a un lado tengo que pagar IVA todos los meses. Es decir, tengo IVA crédito, pero ahora voy a tener IVA débito fiscal. ¿Es cierto que tengo que pagar IVA todos los meses? La respuesta es sí. Sí, pero ¿cuánto? Resulta que aquí hay un beneficio. ¿Te acuerdas que Jorge preguntó por los incentivos? Aquí hay un beneficio para las empresas, para la gente que hace necesidad de actividades con esto. Que dice que tú vas a pagar la diferencia entre el valor de arriendo y el 11% de valor fiscal de la propiedad. Siempre los valoros fiscales son más bajos que el valor comercial. Veamos un ejemplo de este IVA mensual. Bueno, supongamos que tiene una propiedad de 2.959 euros. Pero ¿cuál es la tasación fiscal? 34 millones de pesos. Y el 11% de esa tasación fiscal, ¿cuánto es? De la tasación fiscal mensualizada son 311.000 pesos. ¿Y yo cuánto voy a rendar a ese departamento? En 370.000. Oye, pero entonces, ¿cuánto es el valor sobre el cual tengo que calcular el IVA? Entre la diferencia entre uno y otro. Pero ¿cuánto sería eso? Es decir, sobre los 49.000 pesos, que es la diferencia entre el arriendo y el 11% de valor fiscal. Sobre eso calculo el IVA. ¿Y cuánto es el IVA? 9.330 pesos. Oye, pero entonces, ¿puedes pagar 9.330 pesos todos los meses? Sí, como mínimo. O, si tienes algún otro descuento, o de IVA débito, digamos, si compraste los muebles, que se yo, a lo mejor vas a pagar menos o no vas a pagar. Pero al menos podría llegar a pagar eso. Y si eso yo lo multiplico por 5 años, digamos que son 5 años, ¿cuánto es en 5 años? Son 500 lucros. ¿Y cuánto me dieron de IVA de vuelta? 15 millones o 14 millones. La verdad es que puedo, sin problema, absorber ese pago de IVA mensual. Así es que llego a pagar realmente esa cantidad. Con lo cual, este tema del IVA mensual deja de ser importante. ¿Ya? Ahora, mucha gente después dice, oye, pero un momento. Me anticiparon el IVA, pero lo tengo que devolver. ¿Cuándo lo tengo que devolver? ¿Cómo se devuelve? Voy a tratar de ser simple, lo traté de hacer simple, pero para que se entienda. Si yo compro el departamento en 100 millones, IVA incluido, y el neto es más o menos 85 millones, más o menos me devuelven 15 millones, haciendo números redondos. ¿Ya? Acuérdense que como el terreno no paga IVA, por eso no es el 19, hablamos de 15 millones. Ya, ok. Y yo cuando venda, ponte que yo vendo más caro. Yo ya no vendo en 100 millones, vendo en 117 millones. Ya, pues. Vendí en un valor neto 100 millones. O sea, me gané 15 millones entre las diferencias de los netos. Oye, pero es que yo vendí 117 millones y vendí con IVA, tengo que devolver el IVA. ¿Cuánto IVA tengo que devolver? 17.647.48 en este ejemplo. O sea, compré en 100 millones y vendí en 117 millones y tengo que devolver en 117. Sí. Pero los 17 te los pagamos por el IVA. Por lo tanto, la plusvalía de 15 millones, la diferencia entre 85 y 100, ya está en tu bolsillo. Ya llega igual. Ya llega igual. Por lo tanto, no hay que confundirse, es fácil confundirse, pero no hay que confundirse. El hecho de que devolver el IVA no quiere decir que sale de tu bolsillo y te los paga el comprador. Y la gracia es que cada vez que hiciste esto, seis meses después de comprar tu departamento, te pasaron estos 15 millones o un 15% del departamento y eso te lo puedes inyectar a otro pie, a otro departamento y eso te permite ir haciendo ciclos acelerados. Y en vez de comprar tu departamento, cada tres años, cada cuatro años, te puedes ir comprando tu departamento al año. ¿Cómo ayuda el IVA? ¿Cómo ayuda el IVA en este tema de los ciclos acelerados? Bueno, si tienen más dudas, más consultas, ven y pregúntanos en el Live 818, porque ahí respondemos largo y tendido a cualquier consulta. ¿Sí o les parece que vayamos a algunas preguntitas frecuentes que nos hacen? Uy, estoy endeudado y por varios meses más, sinceramente, ¿puedo invertir? La respuesta es sí, puedes invertir. ¿Tienes que estar sin deuda para poder invertir? No, porque a lo mejor tu deuda calza dentro de ese 40%. Recuerda, 25% a deuda hipotecaria y 15% a deuda a corto plazo. Si estás dentro de los parámetros y aún te soblan, lo más probable es que puedas invertir. Ahora, si tienes que esperar un poquito para arreglar y terminar de pagar algún crédito o reacomodarte, ahí vas a tener la entrega futura. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes eso, es mucho más fácil de hacer inmediatamente. Pero si no, una pronta entrega, una entrega futura, sería bastante bueno en este caso. Hoy estuve, en el pasado, ¿puedo preinscribirme y o participar del lanzamiento? Absolutamente. Hayas estado, incluso que estuviste en la capital ya, ah, no, no, está muy de moda a sacarse. Pero puede ser, si no hay problema, no porque tú te hayas equivocado en el pasado, quiere decir que no puedas invertir. La gente que está en Dicom ha salido, ha recuperado su capacidad, su confianza en el sistema, o sea, no la confianza de él, el sistema ha vuelto a confiar en ti, producto que te has comportado bien, no hay absolutamente ningún problema. Te puedes preinscribir, puedes participar en el lanzamiento, puedes hacer una reserva, ¿por qué? Porque si encontramos que te equivocaste en algún cálculo o a lo mejor necesitas entrega futura, no quiere decir que no puedas invertir. Te buscamos un proyecto que calce con tu situación actual o tu situación futura. Te adelanto desde ya que el lanzamiento es entrega inmediata. Hemos estado dándole duro por lo mismo, trata de ir preparándote para ese momento. Y si no, quédate tranquilo que te podemos buscar una entrega futura. Pero lo que, el peor error que puedes cometer, amigo mío, hayas estado en Dicom o no hayas estado en Dicom es autoeliminarte. Eduardo, ¿qué pasa si estoy endeudado, estoy en Dicom, no tengo plata, no tengo ahorro, yo no puedo? Creo que te estás autoeliminándote y te estás diciendo todo lo que no tienes, no estás viendo lo bueno que tienes, porque a lo mejor estás endeudado pero tienes poca deuda. A lo mejor estás en Dicom pero un Dicom chiquitito que no te diste cuenta o a lo mejor lo puedes arreglar y a lo mejor en tres, cuatro meses ya estás fuera. Dejamos pasar tres, cuatro meses más y ya estás dentro de una inversión. No tengo plata, una cosa es notable. Sin plata no se puede invertir, si no tengo dinero, no tengo trabajo, va a ser muy difícil que una entidad financiera confíe en ti, pero no quiere decir que no puedas pagar. Distinto es no tener plata, no tener ahorros. Si no tengo ahorros, ¿puedo invertir? Sí, y si tengo ahorros con mayor razón. Así es simple. Esa es la diferencia. Yo no puedo, creo que el yo no puedo, yo no creo no va en esta comunidad. El yo pensé, yo creí, ese amigo del Tontín como decía el papá Ignacio que me dio tanta risa cuando me dijo, ni yo no puedo, ni yo no quiero, nada, ni yo no creo, no. Esas palabras quedan absolutamente fuera de esto. ¿Cómo resuelvo el desafío del arriendo si yo vivo en regiones? Muy fácil. Empresas de administración profesionales las cuales se dediquen a buscar un arrendatario en el departamento que tú elijas, en el sector que tú elijas, que tengan expertise en ese sector. Afortunadamente la empresa con la cual nosotros trabajamos que el NOQUI tiene expertise en todas las comunas de Santiago. ¿Qué quiere decir? ¿Que le puedo pasar a otros departamentos si son míos? Sí. ¿Puedo poner obviamente? Obviamente el nuevo va a ir con ellos. Entonces yo vivo en Santiago. De hecho, yo en Santiago tengo que tenerlo arrendado de esa forma. ¿Por qué? Porque vivo en Concon. Yo no voy a ir a estar haciendo, no puedo preocuparme de las arrendatarias, no puedo preocuparme de las vicisitudes que vayan pasando día a día, no puedo preocuparme si pagó o no el arriendo, si pagó o no el gasto común, pagó la luz, pagó el agua, pagó el gasto, todo eso lo vas a tener en la palma de tu mano. ¿Por qué? Porque nos hemos cercionado de que la empresa de administración tenga una comunicación fluida con el inversionista indicándole en tiempo real cuándo suceden todos estos hitos con solo mirar el celular. Oye, te pagaron el dividendo, pim, te aparece una notificación. incluso estando fuera de Chile, Ignacio también vive fuera de Chile y de la misma forma con la cual tiene administrado sus departamentos. Así que, amigo mío, si vives en la Isla de Pascua, tenemos inversionistas en la Isla de Pascua que han tomado este mismo sistema, han invertido en Santiago. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la Isla de Pascua no existe departamento de inversión todavía. No digamos nada y a lo mejor puede pasar mucho tiempo para que eso suceda. pero la gente que vive en Arica, la que vive en Punta Arena, ¿sabes dónde? Una que amante en Chile no tenemos inversionistas porque tenemos más de 2.500, como 3.000 personas que ya han invertido en la Antártida. Ahí me falta un inversionista, ahí no tenemos gente que incluso desde ahí podrían administrar sus departamentos. ¿Puedo adelantar algo del lanzamiento del Black Friday? No. Ya, pero va un poquitito, ya, un poquitito. ¿Va a ser más de un departamento? ¿Más de un departamento? Sí. ¿Más de un edificio? También. ¿Van a haber condiciones especiales? Sí, ya las negociamos con la inmobiliaria. ¿Va a tener aporte inmobiliario? Ojo, no va a tener bonopía. Sí, aporte inmobiliario. ¿No va a tener cuotas para pagar el resto? Sí. Voy a poder poner mis ahorros para poder bajar esa cuota y voy a tener altas cuotas, pocas cuotas. Eso te lo voy a dejar. Incluso, incluso, la inmobiliaria se va a encargar de rentarlo y en una de esas se va a cobrar de lo que tú no tengas. O sea, ¿podría invertir sin ahorro? Perfectamente. ¿Podría invertir con ahorros? Mucho mejor. ¿Puedo invertir con mi capacidad de pago? Sí. Ya no se me ocurre que más. Ya no se me ocurre que más. ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar acubecados en Las Condes, en Vitacuras, en Los Arnecheas? No, pues amigo mío, si dimos la clase 1, la 2 y la 3 nos dimos cuenta, sobre todo en Las 2, la ubicación, va a ser un barrio emergente. Hoy ya tiene alta demanda de arrendos y en un futuro va a ser mejor. ¿Por qué? En uno de los proyectos llega el metro en línea 7, va a estar relativamente cerca también la estación del tren. También hay otro que está cerca de una estación intermodal con una extensión de línea de metro. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es estar cerca del metro que lo atractaron a intermodal por perrito. Mall, supermercados, conectividad para terminal intercomunal, interminal interprovincial, salen buses para el sector subresa. Ya no me quiero decir más tipologías poquitas. Eso es lo único que te digo, chiquillo. Poquitas. Por lo tanto, hay que prediscribirse. El que vea, el que se prediscriba se va a llevar la mejor posibilidad de tener EGIR de llevarse las mejores unidades. Así que, ojo con eso. ¿Tengo ahorro? ¿Me conviene usarlo? Sí, me conviene usarlo. ¿Por qué? Porque voy a bajar la cantidad de cuota y voy a bajar el, voy a bajar el, o voy a bajar el monto de la cuota. Lo cual me permite, como vimos recién, crear ciclos más rápidos. Mientras yo pago, recuerda, como inversionista, mientras más pago, mi desafío es pagar pie si es que tengo la capacidad de crediticia saldada, si la tengo, me preocupa pagar el pie. Y mientras antes lo haga, antes voy a poder reinvertir, antes voy a poder comenzar estos super ciclos, antes voy a poder recuperar el IVA, antes voy a poder administrar mi departamento, antes lo voy a tener a mi nombre. ¿Puedo pagar cuotas más altas? Sí. ¿Cómo? Poniendo pie. Poniendo pie. Tenéis dos opciones. Cuando yo tengo el pie, puedo pagar cuotas más altas. ¿Qué quiero decir eso? Que si la inmobiliaria me dice, oye, te doy 30 cuotas para pagar el pie. Ah, pero yo lo quiero en 12. Ah, pero en 12 ya no te quedan 150, te va a quedar en 250, o 300, o 400, a lo mejor te quedan 500. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, y mira, juega conmigo esto. Si yo, y me pasa mucho, cuando les digo, ¿cuánto te gustaría destinar para pagar un pie? No, unas 200 lucitas. Ah, 200 lucitas. Pero tú te estás comprando un departamento de 100 millones de pesos, un departamento de 100 millones de pesos, la cuota, el 25%, el dividendo te queda en 500 lucas. Ah, sí, po. Chuta, ¿y cómo que ir a pagar 300? ¿Por qué no pagas 500 al tiro y te empezás a acostumbrar? ¿Por qué no lo ingresamos a nuestra matriz de ingreso entonces qué pasa con eso? A lo mejor si son cuotas de 200, bueno, y me dan 30 cuotas, si pago cuotas de 500, reduzco a 15 meses. Y en 15 meses más pues voy a tener mi segundo departamento. Ajá. ¿Y qué pasa si a eso le inyecto el pie? Doy un pie mayor, o sea, pongo mis ahorros, ah, la cuota no te va a quedar de 500, te va a quedar de 250. Ay, podría ahorrar porque yo puedo pagar 500, podría terminar en 8, 10, 12 cuotas perfectamente para iniciar un nuevo ciclo. ¿Te das cuenta? Más cuotas. A ver, si la inmobiliaria dice que son máximo 48, son máximo 48. ¿Puedo pagar en más cuotas? No. No, eso sí que no. No le puedo decir, yo te voy a pagar en 80 cuotas. No, 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 Lo que sí, va a haber una inmobiliaria que va a ocupar una forma muy buena para que tú pagues el pie y te dediques solamente al dividendo. Oye, Eduardo, ¿puedo usar un crédito de consumo para pagar el pie? Sí. ¿Cómo? Sí, siempre y cuando la inmobiliaria te permita que saques primero, que firmes primero, saques el crédito y los beneficios que te dé supergan el costo total del crédito. A ver, ¿cómo es eso? El CTC, el CTC del costo total del crédito. Súper fácil, P por Q. El monto de la cuota por la cantidad de cuotas. Listo. Son 10 cuotas de 100.000 pesos. Por ejemplo, póngámosle un poquito más. Son 10, son 12 cuotas de 500 lucas. Ah, 12 cuotas de 500 lucas. Ya. Y eso son 12 cuotas de 500 lucas, son 6 millones de pesos. Ah, pero yo pedí 3, o sea, estoy pagando el doble, estoy pagando un diferencial de 3 millones de pesos. Si hay algún beneficio que la inmobiliaria te dé y sea superior a 3 millones de pesos, te convendría pedir un crédito. Si no, financieramente, a lo mejor no te convendría, o quedaría yo un poquito abajo. Ah, pero Eduardo, es la única forma que yo tengo para pagar el pie. Entonces, dale. Ingresa. A lo mejor vaya a salir un poquito pastral, lo podés recuperar después en otro, un poquito más adelante, a lo mejor así la recuperación del IVA y con la recuperación del IVA podés netear y quizás no vaya a ganar tanto, pero si vas a seguir ganando voy a estar en azul. Ojo con eso, a lo mejor la plusvalía de ese sector es muy buena y puede ser incluso la diferencial del pie, la diferencial del arriendo con el dividendo, más esta diferencia que te quedó por pagar el pie, se netean con la plusvalía o incluso la plusvalía es capaz de superarla. Hay varias formas de hacerlo, no te dejes llevar por lo primero. ¿Conviene invertir hoy con estas tasas de interés o es mejor esperar a que bajen? Si tú estás esperando a que bajen, estás equivocado porque ya están bajando. Así de simple. Oye, pero hoy yo puedo invertir con este tipo de tasas, sí. Y hay gente que ha invertido con tasas mucho más altas que tú. Corta, así de simple. Si vas a esperar a que la tasa llegue al 2, vas a perder dinero y vas a estar perdiendo. Yo decía, abuelo pájaro, el otro día lo sacamos, unas 460 lucas mensuales. ¿Por qué? Porque invertir en un departamento de 2.500 te genera ganancias de plusvalía por 466.000 pesos mensuales. ¡Oh! Chuda. Y yo que no estoy invirtiendo, ¿te das cuenta? Tú que ya eres, ya que has visto la clase 1, 2 y 3, me imagino que esta respuesta ya te la sabías. Así que ojo con eso. ¿Y dónde están? ¿Quién dice eso, Eduardo? No, no, no. Aquí no. La tercera. Tasa de interés de los créditos hipotecarios retoman las caídas. Las tasas de los préstamos en segmento promedio 4.95. La semana de febrero. Ah, ya, pero esa cuestión es muy añeja, porque esta cuestión pasó en febrero del 2024. Tenía una, tenía una, una lámina preparada que salió ahora en octubre, en octubre y noviembre, a principios de noviembre. Están inclusive más bajas. La tasa de interés ha ido bajando durante el año. Ahora, si quieres esperar a que bajen aún más, vas a estar perdiendo dinero. La decisión, amigo mío, es tuya. Invierte y espera que bajen. Y cuando bajen más, repacta el crédito. Pero vas a tener la plusvalía acumulada desde el momento que compraste hasta el momento que repactaste. Eduardo, pasaron dos años. Listo. Multiplica la cantidad de plata que te dije por dos años la que dejaste de ganar. Gánatela y cuando repactes vas a ganar aún más. Chan, chan. ¿Quién busca el arrendatario? Ya lo dije. El arrendatario lo busca la empresa de administración. Vivas en Santiago. Incluso viviendo en Santiago. Que no vivas en la misma comuna. Incluso viviendo en la misma comuna. Dedícate a una empresa de administración. La gente de regiones, los que vivimos en regiones, sí o sí, este es un gasto. Esto está dentro de la estrategia. Ni siquiera pregunto quién busca el arrendatario porque yo no lo voy a hacer. ¿Lo puedo hacer? Sí. Estaba recién, recién. Te podría mostrar mucho en mi chat. Estaba recién hablando. ¿Cómo se llama? En la mañana hablé con una chica que me decía Eduardo, yo lo hice. No tenía algún dato. Yo lo hice. Lo estaba haciendo yo y estoy perdiendo plata. Sí, pues se pone difícil. ¿Tenía algún datito para allá para la quinta región? Sí, le dije, tengo un datito. Te lo voy a compartir. No tengo ningún problema en hacerlo para que te ayude. Ella vive en Santiago y arrenda acá en regiones. Cáchate. Entonces, por eso te digo, yo que vivo en regiones, arrendo en Santiago. Y lo voy a hacer sí o sí con una empresa de administración. ¿Qué pasa si no me pagan el arrendo? Hay distintas fórmulas. Tienen seguros comprometidos dentro de... O sea, no seguros. Ellos te aseguran el pago. Le pagáis un poquitito más y tomáis otro plan que si Dios sí te asegure, paguen o paguen el arrendatario el día 10 o el día 15 o el día 5. Tú, el dinero está en tus manos. Ellos se encargan de cobrarle. Seguro, ardiendo, le llaman muchas veces. Cubre seis eventos en el año y tenéis cobertura por un año. ¿Por qué cubre seis nomás? Porque si ya no el compadre se atrasa siempre. Créeme que la misma empresa le va a decir compadritos ahí que está incumpliendo. Chao. Desocúpame el departamento y te vas. Yo busco otra persona mientras eso sucede. Chao, chao. ¿Cómo logro que el arrendo sea mayor que el dividendo? Mira, en estos momentos si lo quieres hacer desde el minuto 1, 1, 1, 1, 1, tienes que poner más pies. ¿Cuánto? 40, 45% de pies. Chuta Eduardo que no lo tengo. Entonces veámoslo. Hagamos una estrategia de cómo ir avanzando y que esto vaya dándose en un futuro. ¿Cómo lo puedo hacer? Poniendo más pie como te dije antes, subiendo el arriendo con el dividendo un poquito más que la inflación, agregándole al contrato de arriendo, esta subida de precio, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Chuta, hay varias formas. Repactando el crédito. A lo mejor lo tomaste hoy día con una tasa del 5,5 y en un año más va a estar un 4,5. Un punto de diferencia en créditos de esta categoría aproximadamente 80, 90 mil pesos. Mira, entre 70 y 90 mil pesos yo diría que es lo que te baja el valor de la cuota. Al bajar el valor de la cuota se acerca el arriendo con el dividendo. Otra, oye, ¿lo puedo arrendar de otra forma? Sí, la renta corta se está convirtiendo en una muy buena opción para eso. Lo mismo que te decía. ¿Hay empresas que se dedican a eso? Sí, hay empresas que se dedican a eso. ¿Cómo sé si están realmente, cómo sé si esto realmente para ti alguien me evaluará? Yo, Ignacio, perdón, al revés, Ignacio y yo, el burro primero, Ignacio y yo. ¿Y alguien del equipo? Sí, si realmente no tenemos tiempo, alguien del equipo los evaluará y después los va a evaluar Saeta, que les va a evaluar el tipo de hipotecario, Creativos, que los va a evaluar para el tema de la evolución del IVA, la empresa de administración que va a evaluar su propiedad para ponerla en antes, todos te van a evaluar. Cuando dijimos que hay que dedicarle tiempo, muchachos, desde ahora es tu tiempo. Es desde ahora tú te tienes que hacer tiempo. Así de simple. Porque te van a evaluar, sí, te van a pedir datos, todos, ármalo en una carpeta, sácate una preaprobación bancaria, sácate el certificado de edad de la NFP, de la AFP. Junta tu boleta, junta tu publicación de sueldo, así te van a evaluar y tú sabes cómo hacerlo, adelántate, adelántate, nada más que eso. Señores, la grabación de la clase 3 ya está disponible. Ignacio, amigo mío, si me quería ayudar aquí para ir cerrando y dando las últimas indicaciones. Así es, básicamente, repite la clase la cantidad de veces que sea necesaria, pero participa no te quieres afuera, revisa la 1, la 2, la 3, suscríbete al canal para que te puedan llegar las notificaciones, dale me gusta y todo lo que dicen los youtubers. Básicamente, de eso se trata, participar, de alguna forma el algoritmo le dice a otras personas que también existimos y si esto funciona para ti, también podrá funcionar para otras personas. Es un acto de generosidad tu forma de retribuir el contenido que de alguna forma estamos creando para que puedas invertir de forma responsable. Para quienes estén realmente interesados tendrán la oportunidad de preinscribirse. El momento de separar a los curiosos de los interesados. Nada de errado con estar curiosos, todos comenzamos por ahí, pero ahora sí ya es momento de pasar a estar interesados y para ello nada mejor que preinscribirse para recibir la información antes que el resto. Para eso tenemos que responder un par de preguntitas, siendo esta la que está en pantalla la más importante que responde es a la hora de pensar si quieren invertir cuál ha sido tu mayor desafío para invertir en propiedades. Allí, por favor, sé lo más detallista y profundo posible, dedícate lo mayor cantidad de tiempo posible a responderla, de ahí nos nutrimos nosotros para crear las transmisiones en vivo de siempre y estas clases, por supuesto. ¿Cuántas cuotas quieres? ¿Qué tipo de bono o beneficio quieres o deseas? Si se te ocurre alguno no dejes de mencionarlo. ¿Cuánto tienes de capacidad de invertir? Básicamente vas ahí y responde a todas las preguntas que aparecen ahí, danos tus datos para poder notificarte y lo más importante, la forma más directa de ser notificado es que hagas parte de alguno de los grupos de preinscritos. Básicamente clicas al botón verde que está ahí, entras a uno de los grupos y ya estás. Vas a poder ver toda la información 24 horas antes que el resto. Así es que con eso dicho, señores y señores, yo les mando un fuerte abrazo. No te dejes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy día, invierte, arrastrarte y procrastinar, también tiene costo. Por lo tanto, yo te diría que en este momento tienes que hacer las siguientes cosas. Tienes que tomar acción. En el momento de esto no se mira como Netflix, esto tienes que tomar notas, escribir. Es una clase que sea gratuita no quiere decir de que no haya que estudiar. Y además, debes tomar acción, avanzar al próximo nivel porque vas a tener que tomar una decisión muy pronto. Sí, sí, no queda otro muchacho. Prepárate, o sea, yo creo que ya te estás preparando. Si llegaste hasta aquí es porque te estás preparando, es porque estás buscando tu objetivo, quieres llegar a tu Roma. A lo mejor esa Roma son tus hijos, ¿sí? Y si no lo haces, ellos van a dejar de recibir lo que tú estás planeando para ellos. A lo mejor le quieres pagar la universidad, no la quieres dejar sin la universidad. A lo mejor le quieres dejar herencia. Qué lindo. ¿Cómo hay a dormir tranquilo desde aquí hasta que ellos sean capaces de hacerlo? A lo mejor quieres estar con tu señora abrazada sin tener el problema de a lo mejor no voy a comprarte y no te alcance para los remedios. Suena duro, pero la verdad muchas veces hay que decirla, hay que enfrentarla y no quedarse procrastinando, no ser víctima. Toma, gerencia tu propia felicidad, gerencia tu vida, gerencia tus propios objetivos. Nos dejamos con un videíto, Ignacio, nos despedimos y cualquier duda que tengan mañana en el Live 818 las contestamos absolutamente todos y en profundidad. Un abrazo grande. Chao, chao. Mi nombre es Álvaro Lillo, ingeniero civil mecánico, casado, tengo dos hijos de la ciudad de Valparaíso. Yo soy Cristóbal Corral, tengo 35 años, felizmente casado. Mi nombre es Diego Rojas, soltero, tengo un hijo, trabajo en Chukicamata, soy líder de grupo. Mi nombre es María Eliana Ortega, tengo 28 años, soy analista presupuestaria de proyectos. Mi nombre es Osman Ortiz, tengo 33 años de edad, soy venezolano, migré a Chile hace 5 años, soy ingeniero civil, estoy casado y tengo un niño de 7 años. Hola, soy Miguel Morales, soy contadora auditor, mayor de edad. Mi nombre es Vivian Orillana, tengo 38 años, soy soltera, pero me encuentro en pareja en este minuto, soy química farmacéutica, trabajo en farmacia privada hoy en día. El mayor obstáculo, yo creo que fue el hecho de, hablamos de montos importantes, cuando uno habla de que son 3.000 OEF, son 2.500 OEF, uno le tiene temor a eso. Siempre va a haber una excusa para que tú digas, mejor me mantengo aquí porque parece que afuera hay un mundo lleno de amenazas que mejor no me conviene explorar. Debido a estos océanos previsionales que nosotros teníamos, mi esposa se puso a preocupar. Entre comillas, el obstáculo fue tratar de conseguir un poco de dinero para cubrir los dos pies. Pies, no tener el monto, y en ese tiempo también tenía un sueldo más bajo. Por ceder al crédito hipotecario, me castigaba mucho el banco por ser un, por ser boleta, digamos. Mis primeros miedos eran el cómo lo iba a lograr, pero después de resolver eso, el cómo, mi otro miedo era el si iba o no iba a funcionar. Era el tema de edad, o sea, no es fácil llegar a golpear a un banco y decir, ¿sabes qué? Y me gustaría comprar otro departamento. El mayor obstáculo yo creo que eran las lucas. Mis deudas eran más grandes que mis ingresos ingresos empecé a meter en el tema y dije, oh, una oportunidad de inversión, vamos a ver cómo nos va. No le di muchas vueltas, sino que me hizo click esto de por qué voy a estar juntando la plata, quizás, hasta cuándo, para poder comprar el departamento que yo quisiera tener. El poder de la comunidad para nosotros también fue muy importante porque efectivamente, decía, si la comunidad va en un solo sentido, capaz y estas ofertas puedan hacerse realidad. ¿Y dónde me terminaron de convencer cuando ustedes me dijeran nosotros no vamos a ir a ninguna parada? Hacemos el nexo con la inmobiliaria. Gracias a mi pareja, él fue el que me involucró en esto, me motivó. Yo al principio tengo que ser súper sincera, estaba súper desconfiada del tema porque era como demasiado maravilla para ser cierta. Primero queremos salir justamente del del pago del crédito de consumo. Si una vez que tengamos eso, ya podríamos quizás pensar en algún otro departamento. Idealmente, me planifiqué tener como un departamento cada dos años o cada tres años. Me gustaría volver a invertir en, yo creo, un par de años quizás. Sí, estamos entendiendo que estamos en un primer ciclo para un súper ciclo. Tengo un hijo de 23 años que ahora está terminando su carrera. ¿Ya? Y claramente la fórmula, si yo no soy el titular, me da exactamente lo mismo. Esa cuestión se lo hago a él. Vender el departamento y hacer un nuevo ciclo de compra y ya con eso invertir en algo que sea nuestro. Y que en realidad uno tiene que escuchar a la gente que sabe, que conoce y que le puede asesorar para que sea un riesgo controlado y esté dentro de lo que uno realmente puede hacer. dénse cuenta ustedes mismos que el proceso en realidad es confiable. Nosotros les podemos contar desde la experiencia mía y de mi esposa que a nosotros nos resultó. Sigan igual haciendo sus cosas porque lo hacen bien. le dan oportunidad a las personas y yo a ellos les diría que se atrevan nomás. Las propiedades siempre se ganan plus valía entonces en algún momento si se ven un poco problemados se puede vender simplemente. Los brokers digitales me ayudó para que yo comprara nuestra vivienda y que se pague sola. Así que edúquense investiguen un poco pero es real si es real. ¿Sabes qué? Aquí aquí está la pelota en el punto penal. Chutí. Chutí. Allí está la inmobiliaria tratando de dejar el... Que lo hagan que de verdad no se van a arrepentir y que el que no se arriesga no cruza el río. Es así. El departamento se me está pagando solo. No. Gracias.